... Insistimos que este chaval, con el apoyo de sus padres, que libremente han apoyado al niño, chaval, adolescente, en su decisión, han sido, momento, han sido, ha sido el chaval evaluado por un equipo de médicos, de psicólogos, que le han dado el visto bueno. O sea, que nosotros no estamos allí para conocer al chaval, ni para hacer esa valoración psicológica, porque no somos psicólogos. Ellos han decidido que sí. Los padres tienen que velar por el interés de sus hijos. Y si un niño, o una persona, un menor, hasta los 18 años, para operarse necesita del consentimiento de sus padres. En el momento en el que entra el Ministerio Fiscal, no el Ministerio Forense, entra el Ministerio Fiscal y entra el juez a decidir, es en aquel momento en el que está en juego la vida de ese menor. Entonces, imaginaos, por ejemplo, un caso de, pues no lo sé, una transfusión que es necesaria y que los padres no quieren hacer la transfusión. En ese momento sí que entraría el Ministerio Fiscal protegiendo el interés del menor y el juez decidiría qué hacer en ese caso. Pero yo en esta situación no entiendo realmente que exista un riesgo para la vida de ese niño. Lo que sí que entiendo es que existe una ola de identidad de género y que cada uno decida lo que quiere ser. No, cada uno es lo que es. Y como te decía el otro día... Claro. No, cada uno es lo que es. No, precisamente. No, precisamente. Exactamente. Y la cuestión es que tanto como protegemos el monte, que sea como es, o el agua que esté limpita en el mar, porque hay que proteger a la madre naturaleza, hay que proteger a la naturaleza humana. Y entonces... Eso no es. Si está equivocado... Bueno, pues hay que tener en cuenta. Habrá algunos casos, quizás hay algunos casos, como el síndrome, por ejemplo, de Harry Benjamin, que dicen que hay equivocaciones y en los casos hay que corregirlo médicamente. Pero de ahí, la cantidad de supuestos, de transexuales ambiguos, que hoy soy A, mañana soy B y pasado soy A, B y C, es una diferencia ostensible. Y es una cuestión que si ellos mismos consideran como algo cultural, que es una identidad de género, y hoy decido yo el género al que pertenezco. Y mañana decido otro género. Eso es lo que está detrás de todo esto. Por eso creo que hay que pensarlo muy seriamente, porque estas personas afectadas son los primeros que protestan, los que padecen este síndrome, son los primeros que protestan y los que dicen no pongan en la misma bolsa a todos, porque todos no tienen el mismo problema. Otra cosa es que haya quien quiera sacar un rendimiento de todo esto quien se considera más progresista y más liberal que nadie, porque resulta que yo protejo esto cuando en realidad son otros los que están protegiéndolo realmente y no van con la campanilla de la ley identidad de género. La ley de identidad de género al final lo que sirve es para acabar con la familia católica, con la familia tradicional, etc. ¿Con la familia católica? Pues sí, porque hay muchos sectarios en la diciembre. En vez de con la familia seca tienes que meter la católica, no perdona. Sí, porque la familia es todo, católica y no católica. No, porque es como para decirme mi perro y yo no somos una familia por mucho que yo quiera mi perro. Pero le quieres como a un hijo, ¿verdad? Yo le quiero mucho, pero es mi perro, no es mi hijo. Mi perro y yo también somos una familia por mucho que yo quiera mi perro.